Información, Yuli, adelante. Sí, como está Perlo, en estos momentos se desarrolla la votación de una cuestión previa planteada por el congresista Horacio Pacori respecto a que el informe de calificación sobre la denuncia constitucional contra Pedro Chávar y presentada por la fiscal de la Nación por el allanamiento, por el deslacrado de la oficina de uno de sus asesores, sea devuelta a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay dos cuestiones previas, otra presentada por el congresista Marco Arana, que pide que se cambie el sentido de la calificación de este informe de acusación constitucional. Vamos a escuchar justamente que están en proceso de votación. Ya hay una votación de abstención por parte de la congresista Chihuahua y una votación por el sí por parte de la congresista Alcorta, pero la mayoría también de Fuerza Popular, presidentes de esta comisión, han votado por el no. En estos momentos continúa la votación por el otro lado justamente de congresistas también como Choquehuanca, como Arana, que están procediendo a votar por el sí. Morales, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, sí. Mulder Medoya. Vilcatoma de la Cruz. Vilcatoma de la Cruz, no. Hay que señalar que la comisión de permanente inició el debate después de este informe de calificación de la subcomisión de acusaciones constitucionales que admitió la denuncia de la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos contra Pedro Chávar y por la presunta comisión del delito de atentado contra la conservación e identidad del objeto. Todo esto en torno al deslacrado, como decíamos, de las oficinas de uno de los asesores que previamente fue, digamos, intervenida por el equipo del fiscal José Domingo Pérez. En el extremo de los presuntos delitos de incumplimiento real y personal, este informe, digamos, ha decidido archivar la denuncia, ¿no? En tanto, aquí se ha pedido justamente que se cambie el sentido de la calificación. Vamos a determinar con este voto justamente en esta primera cuestión previa que está solicitando el retorno a la subcomisión de este informe para un mejor análisis. Bueno, aquí justamente ha habido pues un extenso debate, ¿no? Desde las 9 y 30 de la mañana en que se inició esta sesión en la cual, bueno, se han dicho de todo, ¿no? Adjetivos, justamente, decíamos, los miembros de Fuerza Popular han defendido, digamos, este informe de calificación, ¿no? Sosteniendo de que no se podría variar, digamos, la calificación que ya se ha dado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los delitos que se le imputan, que se le imputaban a Pedro Chávar en el caso del incumplimiento real y personal. Uno de los cuales, justamente ya por motivo de otra denuncia, va a ser visto en la comisión del pleno del Congreso, la sesión del pleno del Congreso de este jueves, donde el exfiscal de la Nación tendrá que acudir para sostener su defensa. En el caso de la cuestión previa presentada por el congresista Pacori, ocho señores congresistas, en contra 16 y 2 abstenciones, ha sido rechazada la cuestión previa. Vamos a consultar la segunda cuestión previa planteada por el congresista Marco Arana, para que se cambie la calificación de improcedente a procedente en el extremo referido a la presunta comisión de delito de encubrimiento personal y real de la denuncia constitucional 322. Votación nominal. Se ha rechazado esta cuestión previa y ahora se está votando lo que planteó Marco Arana para que se cambie la calificación. No, hay que señalar que también ya ha habido, como decíamos, varias denuncias constitucionales dispuestas contra el fiscal supremo Chávarri, por estos presuntos delitos de encubrimiento real y encubrimiento personal. En la sesión que se va a desarrollar este jueves se va a ver uno de estos delitos, el que se admitió justamente en una de las investigaciones, que fue el delito de encubrimiento real. Es por esto que muchos miembros de la comisión, sobre todo los de Fuerza Popular, han señalado que de acuerdo al artículo del reglamento 89 del Congreso de la República, no se pueden ya ver justamente denuncias por un mismo delito que ya han sido, digamos, archivadas. Y solamente en el caso del encubrimiento real, sí, porque esto ha sido admitido en un informe de calificación anterior por otros temas. Eso justamente también ha sido recalgado por los congresistas que apoyaban esta iniciativa de cambiar la calificación, porque según ellos el reglamento del Congreso, bueno, si bien establece, digamos, que no se puede volver a ver hasta la próxima legislatura, en todo caso los delitos que se le imputan, digamos, son por otros aspectos, por otras situaciones, por otros casos. Lo que se ha investigado en su comisión de acusaciones constitucionales que ha recaído en este informe de calificación es respecto justamente al tema del deslacrado. Es por la presunta participación en el retiro de documentos del despacho de uno de los asesores que había sido lacrado por el fiscal José Domingo Pérez. Justamente en este caso es que ellos estaban reclamando que como se trata de otro tema diferente, sí podría proceder también la variación de la calificación. Asimismo, también argumentaron el caso de Marco Arana de que ya en otro informe de calificación contra el fiscal Pablo Sánchez, también solicitó incluso del bloque Fujimoriza, se cambió el informe de calificación en esta comisión permanente. Sin embargo, bueno, esto ha generado, como decíamos, un intenso debate, posiciones totalmente diferentes, en las cuales incluso han habido adjetivos y quizás agresiones verbales de unos miembros contra otros. Bueno, se está haciendo entonces la contabilidad de los votos, y en unos momentos más se va a dar lectura justamente a la definición de esto. Como decíamos, el primero ha sido desestimado por 16 votos contra 8. Y, bueno, vamos a ver en este caso la cuestión previa de Marco Arana cómo queda. A votar, por favor, 7 señores congresistas, 16 en contra, 3 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión previa planteada por el congresista Arana. En consecuencia, vamos a someter a votación, conceder un plazo de 15 días hábiles, hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presente su informe final. Votación nominal. Señores congresistas, Chihuahán Ramos. Chihuahán Ramos, sí. Tapia Bernal. Tapia Bernal, sí. Vilcatoma de la Cruz. Vilcatoma de la Cruz, sí. Alcalá Mateo. Alcalá Mateo, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Aramayo Gaona. Arimborgo Guerra. Arimborgo Guerra, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerrel Rodríguez. Becerrel Rodríguez, sí. Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, no. Galarreta Velarde, sí. Bueno, en todo caso, ya esta votación define, ¿no? Que solamente se va a proceder a investigar por este tema, el extremo que se refiere al presunto delito de atentado contra la conservación e identidad del objeto, que es un delito menor dentro de los tres que había propuesto la denuncia de la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos. Y está, digamos, tipificado con una pena primativa no mayor de dos años. A favor, con indignación. Arce Cáceres, sí. Ceballos Patrón. Ceballos Patrón, sí. Vázquez Sánchez. Acuña Núñez. Choquehuanca de Villanueva. Bueno, aquí ha habido justamente un tema de defensa, digamos, por parte del bloque, con argumentos basados en el reglamento del Congreso, en el artículo 89, en CINSOEM, que dice que las denuncias declaradas sin procedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan feo el procedimiento de la Constitución Constitucional en cualquiera de sus etapas no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la posibilidad de una nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de planos. Paraná, Segarra, no. Esto fue el argumento de varios de los licenciadores de Fuerza Popular. Por tanto, bueno, ha habido pues esta definición. Mulder Redoña. En tanto, también han hecho lo propio los congresistas que pedían, digamos, una nueva revisión, un nuevo análisis, debido a que, si bien es cierto, hay delitos que ya han sido archivados, o que han sido archivados, o que han sido declarados sin procedentes, se trataba de no de casos similares a este, sino de otros casos, ¿no?, en el cual está también, ha sido involucrado el fiscal supremo, Pedro Chávez. Pinoza Cruz, sí. Alcorta, suero. Alcorta, suero, abstención. Bien, hay que señalar también que el día jueves, como decimos, el fiscal supremo, Pedro Chávez, debe presentarse ante el pleno del Congreso, ¿no?, para ejercer su defensa ante la imputación del delito de encobrimiento real, ¿no? Luego que, respecto a la denuncia constitucional, por el cual también se dejaron de lado varios otros delitos, ¿no?, como el encobrimiento personal y la promoción, constitución e integración de una organización criminal. En contra, cuatro abstenciones. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final. Señores congresistas, en la sesión de la Comisión Permanente, el 28 de mayo del 2019, se acordó nombrar como único miembro de la Subcomisión Acusadora respecto de las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288 al congresista César Segura Izquierdo para informar y formular la acusación contra el fiscal supremo, Pedro Chávez Rivallejos, ante el pleno del Congreso. El mismo congresista ha solicitado licencia por viaje oficial del 10 al 13 de julio, lo que lo imposibilita para fundamentar la acusación referida en la sesión convocada para este jueves 11 de julio del 2019. Por ello, en virtud del artículo 89, inciso G del reglamento del Congreso, se requiere designar a quien en su reemplazo y en representación de la Comisión Permanente sustente la acusación que debatirá el pleno este jueves. Sí, justamente el legislador de Fuerza Popular, César Segura, va a viajar a Estados Unidos por una actividad oficial del 10 al 13 de julio. Él había señalado una entrevista que justamente esto va a impedir su participación en pleno del jueves y ahora se está dando cuenta de ello por parte del presidente de la Comisión Permanente, en este caso Daniel Salaverri, quien preside la mesa para exponer esta situación y nombrar a la persona que lo va a representar en esta sesión del pleno. Gracias, presidente. Entonces, hay una propuesta para que sea el congresista César Vázquez, vicepresidente de la subcomisión de acusaciones, quien reemplace al congresista Segura para que fundamente la acusación referida en el informe que se tratará este día jueves. Entonces, vamos a votar a mano al saldo, señores congresistas que estén a favor, si van a levantar la mano, los que estén en contra, los que se tengan aprobado. Señores congresistas, hay un tema adicional, hay un acuerdo de subcomisión de portavoces para ampliar la agenda del día de hoy respecto a un dictamen que se encontraba en cuarto intermedio. La acusación constitucional contra el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Chávez. Gracias, presidente, colegas congresistas. Bueno, nosotros vamos a retornar a estudios centrales en Perla. Esta es, digamos, en definitiva, digamos, lo que se ha acordado hoy día en esta comisión permanente del Congreso. Yuli, dime, Perla, dime. Sí, bueno, vamos a puntualizar algunas cosas porque lo que acaba de suceder en esta comisión permanente del Congreso es sin duda importante en cuanto a lo que se esperaba, ¿no es cierto?, que se pudiese revertir respecto del caso Pedro Chávarri. Porque, claro, la subcomisión de acusaciones constitucionales decidió investigarlo solamente por el delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto el día que se ingresó de manera irregular, de manera ilegal a una oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez. Más no se aprobó en esta subcomisión de acusaciones constitucionales, presidida por un fujimorista, denunciarlo o investigarlo por encubrimiento real y personal. Hoy la comisión permanente ha decidido mantener esta situación, Yuli, y solamente investigar a Pedro Chávarri por un delito menor, ¿verdad? Así es, claro, como decíamos, la razón que esgrimieron los congresistas de Fuerza Popular es que en el caso de encubrimiento real, Pedro Chávarri ya ha sido, digamos, acusado y justamente el día juez se va a realizar justamente la sesión del pleno para ver este tema, pero es por otro caso, ¿no? Pero sin embargo ellos dicen que de acuerdo al reglamento ya esto ya se ha dado, ¿no? En el caso de encubrimiento personal esto fue archivado, ¿no? Dentro de las acusaciones constitucionales 243, 248, 270, 285, 288, que fueron presentados por parlamentarios de diversas bancadas. Aquí justamente, ¿no? Se, perdón, se archivó justamente los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, ¿no? En este extremo justamente ellos manifiestan de que como ya estas denuncias han sido archivadas, ya no se pueden volver a ver hasta la siguiente legislatura. Ahora, Yuli. Lo que manifestaban los congresistas, dime. ¿Cómo está compuesta esta comisión permanente? ¿También tiene mayoría fujimorista? Bueno, sí, los votos hemos visto en el transcurso de la sesión desde las 9 y media de la mañana como los miembros de Fuerza Popular se han ido sumando y, bueno, obviamente, teniendo una primacía en cuanto a la votación, ¿no? ¿No? Que ha sido, digamos, mayoritariamente a favor, digamos, o en contra, perdón, de estas cuestiones previas que han sido planteadas, ¿no? Aquí en la comisión permanente del Congreso, ¿no? Definitivamente sí hay una mayoría, ¿no? De votos fujimoristas, ¿no? Que obviamente se han impuesto, ¿no? Dentro de lo que se pedía, ¿no? Como, por ejemplo, era el retorno a la subcomisión para un mejor análisis o, en el otro caso, por parte del congresista Arana, que se cambie la calificación, ¿no?, del informe que había aprobado la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Porque ya había un antecedente en el caso del fiscal Pablo Sánchez, ¿no? Quedó clarísimo, entonces, lo que acaba de ocurrir en la comisión permanente, ¿no? Nuevamente, una mayoría que se impone frente a cuestiones sumamente, sumamente determinantes para el caso Pedro Chávarri. Lo que se pretendía con estas reconsideraciones planteadas tanto por el congresista Pacori como por el congresista Marco Arana era que esta investigación o esta acusación al exfiscal de la nación, Pedro Chávarri, regresara a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que puedan ser aprobados el otro delito, concubrimiento real y personal, y no solamente el delito menor, que solamente tiene dos años de cárcel. Eso no ha ocurrido esta tarde, sino que más bien se ha aprobado tal cual está. Así las cosas. Blindaje continúa. Señores, pausa comercial y regresamos.